Algunas de estas preguntas, decía que venían directamente a algunos de los casos, alguna preocupación muy concreta sobre alguna de las medidas que ya se han citado, pero hay algunas preguntas que son bastante generales, de alguna manera, que en algún caso nos han preguntado, por ejemplo, si realmente estábamos hablando de medidas que pueden ser aplicadas a cualquier entorno dentro de la empresa y específicamente nos decían, ¿y qué ocurre cuando se trabaja a turnos, cuando prácticamente hay que tener una disponibilidad de 24 horas, cuando, como decías, estamos hablando de fines de semana, de horarios absolutamente investivos, de qué manera se pueden aplicar algunas de las medidas que se han citado aquí, que se han valorado muy positivamente, cuando tenemos un escenario tan complicado. Igual empezamos, como has citado este caso específicamente por ti, pero, por supuesto, todas podéis ayudarnos. Bueno, sí que es verdad que es una casuística que se da, pero también es verdad que todo se arregla si existe una concienciación. Antes ha habido una persona por aquí que ha dicho en una de las ponencias que había que hacer un apostolaje. Yo lo que sí digo clarísimamente y nosotros lo mantenemos es que hay que sensibilizar y luego hay que tener pasión. Hay que tener pasión para poder llevar a cabo el proyecto. Y, bueno, si llegamos a calar en la estructura de la empresa, no hay ningún problema. Yo siempre digo, el que una persona trabaje menos no quiere decir que otro tenga que trabajar más. No es así. O sea, este principio es clarísimo. Que una persona tenga que trabajar, empieza, por ejemplo, los conductores, disfrutar, conductores y conductoras, 21 fines de semana. Porque alguien diga que no va a trabajar los fines de semana, esa persona que disfruta 21 fines de semana seguirá disfrutando los 21 fines de semana. No afecta. Lo que sí que es verdad es que esto hay que tenerlo muy calado en la organización porque, si no, cualquier persona te señala con el dedo. Dice, tú que eres el de igualdad, estás creando la mayor desigualdad de todas. Estás beneficiando una parte. Pero esto no se da. Es una cuestión también de cultura. ¿Queréis añadir cualquier cosa? También tenéis aquí, hay experiencias en 24 horas. Sí, nosotros tenemos efectivamente ese campo también porque tenemos un medio hospitalario y, claro, de lo que se trata y por eso la diversidad es importante, es saber si tenemos medidas para todos los colectivos, para todas las edades. Como siempre se asocia conciliación a mujer y con hijos, pues no. Hay otras necesidades que cubrir, que pueden ser las personales propias o luego vienen los cuidados de mayores, pueden ser en distintas etapas de la vida, hay distintas necesidades y a todas hay que darle salida. En las de, efectivamente, que tienen que trabajar a turnos, se están a veces aplicando posibilidades de que puedan hacer bolsas de horas, que puedan cambiarse los turnos, que puedan hacer una reducción y la acumulen y la añadan a su periodo de vacaciones en épocas estivales. Bueno, y sobre todo se pregunta a la gente. Nadie va a cuestionar que el servicio se va a dejar de dar porque tengas una necesidad. Hay que acompasar las necesidades de la organización con las de cada cual. Nos trasladan una pregunta que creo que es más una reflexión y nos piden vuestra opinión. Que es, en la mayoría de los casos habéis ido por delante de la legislación en materia de beneficios. Vais enseñándole el camino a la ley. ¿Os sugiere esto que hay que cambiar algo? Es la pregunta que nos trasladan. Esto de ir por delante de la normativa es positivo o es negativo. ¿Responde a cubrir un hueco que no existía? Estoy interpretando la pregunta, pero supongo que iría por ahí. No sé si alguien quiere... Bueno, yo creo que si surgen nuevas iniciativas probablemente será porque son buenas y son apreciadas. Pues todo es cuestionable. Ahora, yo lo que tengo miedo es un poco a lo que he dicho antes, que el incremento de iniciativas nos lleve al sitio donde no queremos ir. Pero yo creo que todo lo que sea ir por delante, siempre que nos lleva al sitio donde nos quiera ir, pues sería bueno. Y si nosotros podemos hacer de referentes, pues bienvenido sea. Sí, yo quería añadir, porque creo que es muy importante y en eso tenemos que aprender a conversar. A conversar y no solo aquí a nivel las instituciones vascas, a nivel Estado e incluso europeas. Porque muchas veces estas cosas se definen a nivel europeo y hay que estar en esa fase inicial embrionaria. Y las empresas tenemos una enorme responsabilidad en ese sentido. Porque muchas veces, efectivamente, algunas vamos y aplicamos porque ponemos en el centro a las personas esas medidas que sabes que van a traer o a retener ese... o a desarrollar ese talento. Pero, de verdad, yo creo que ahí sí hay campo y es importante que las empresas, las instituciones, el tercer sector, todos trabajemos conjuntamente, porque esto no es cuestión de un solo actor. Y en esa fase de definición, porque muchas veces, cuando se está legislando, hacen falta esos ejemplos tangibles que las empresas y las personas podemos ayudar a construir. Nos preguntan... Por supuesto, no hace falta que os dé permiso de palabra. Esto ya bastante os he tenido aquí presionados con el reloj, ahora ya, como suelen decir, feel free. Y seguimos conversando. Hay una pregunta también directa en este caso para Arantxa, Iberdrola, porque nos preguntan qué tipo de seguimiento, si se hace, realicéis con otras empresas que trabajan para Iberdrola. Entiendo que estamos hablando de la subcontratación, que en algunos sectores, en algunas compañías, tienen un papel muy importante en la propia dinámica de la empresa. Hay veces que son unos recursos que no están consolidados en la empresa, pero que son fundamentales para sacar el trabajo diario. Y nos preguntan si hay algún tipo de control sobre todo esto. Bueno, pues precisamente es algo que ahora hemos empezado a implantarlo. De hecho, en la última política de conciliación aprobada en el Consejo de Administración, ya estamos haciendo y contemplando la referencia a que nuestros proveedores sean también proveedores sensibilizados con todos los temas de igualdad. No nos hemos planteado todavía, lo estamos valorando, si poder exigir algún tipo de distintivo o qué medidas concretas en ese sentido con respecto a contratas y proveedores exigir. Pero bueno, sí que es algo que ya creo que es importante, que ya desde el Consejo de Administración ya está recogido de una forma expresa dentro de lo que es la política de conciliación. Ahora trabajaremos en esa línea y veremos un poco en qué medidas concretas valoramos en ese sentido. También tenemos una pregunta directa para Carmen, de Carmen Errant, de Campemegi, y se refieren a Take the Lead, al programa que has presentado. Y pregunta literal, tal cual, ¿cuál fue la reacción masculina al programa Take the Lead? Creo que encaja también muy bien con lo que Alessandro comentaba, decir, bueno, ¿cómo se me va a ver y cómo, haciendo ese recorrido, no sé si rápido o en diligencia, las cosas han ido cambiando? La reacción masculina fue muy buena. Y voy a explicar por qué, que entiendo que es lo que lógicamente os interesa. A ver, no os voy a ocultar que muchas veces los hombres que trabajan en KPMG no ven las dificultades que tienen las mujeres de KPMG, pero sí ven muy bien las dificultades que tienen sus mujeres en sus empresas y que tienen sus hijas cuando se incorporan al mercado laboral. Entonces, la manera en la que se comunicó el programa, la manera en la que se explicó el haber hecho, bueno, pues en concreto con el colectivo de mentores y mentoras, acciones específicas, como diciéndoles, ya sabemos que sois grandes mentores, pero nunca lo habéis sido en un programa con componente de género. Entonces, era un requisito para participar, el hacer esa formación, participar en esos talleres. Y en general lo valoraron muy bien. O sea, sentían una presión extra, los mentores en este caso hombres, una responsabilidad extra y no fue tan complicado, ¿no? Como pensábamos el un poco cuestionar que esa meritocracia que existe en todas las organizaciones y por la cual no necesitamos ni discriminación positiva, ni revisar el rigor de nuestros procesos de evaluación, etc., etc., pues bueno, pues no era tan así, ¿no? O sea, en realidad la acogida fue buena. Tampoco tuvimos reacciones del tipo, yo quiero un programa igual, que muchos hombres, por supuesto, estaban en posición de pedirles íntimamente, porque claramente es algo que aporta a nivel personal. Yo creo que se entendió y la acogida fue, la respuesta fue buena. A través de Twitter, no una pregunta directa, pero sí una reflexión que creo que además distintos usuarios han compartido. Dicen, otra vez la visibilidad, porque he estado atendiendo un poco los hilos argumentales desde los que estabais trabajando y estabais exponiendo vuestras experiencias, y es verdad que habéis dado mucha importancia, acabas de volver a decirlo, cómo se ha comunicado, cómo se ha… La comunicación y la visibilidad de todas estas cosas tienen mucha importancia. Y nos preguntan, nos hacen esa reflexión sobre hasta qué punto es un elemento crítico, un pasa o no pasa, que se haga bien esta difusión, esta comunicación, y que se muestre en qué consiste el compromiso de una compañía, y que sea algo transparente. Está continuamente dando vueltas en la conversación, otra vez la importancia de comunicarlo correctamente y de visibilizar y de visualizar todo esto, cualquiera. Yo creo que en el caso de Eroski se veía muy bien, la labor de sensibilización y de comunicación es fundamental. Nadie va a ninguna empresa a discriminar a las mujeres o a discriminar a ningún colectivo. No somos conscientes de todo lo que está… Entonces, explicar las políticas es sensibilizar, es explicar los programas, explicar los porqués, las formaciones que se mencionaban en materia de sensibilización, también en el caso de Iberdrola, y seguramente en otros, aunque por el tiempo no hay lugar a entrar en ese detalle, es clave. Sí, yo quería decir que creo que es fundamental hacer esa labor de sensibilización internamente en la empresa, o sea, concienciar a la plantilla, porque si concienciamos dentro de la empresa, esas personas se van a llevar esa sensibilización también a sus hogares y a sus casas, o sea, es un poco también lo relaciono con lo de que hay que ser corresponsables, corresponsables no solo en casa, hay que ser corresponsables en la empresa, en todos los ámbitos. Y luego también me parece muy importante esa labor de sensibilización de cara al exterior que otras empresas, precisamente, bueno, pues el estar hoy aquí compartiendo diferentes empresas nuestras experiencias, creo que es fundamental también el poder compartir y el aprovecharnos de esas sinergias y de, bueno, de la experiencia. Yo he tomado notas para, en las próximas comisiones de igualdad que tenemos en Iberdrola, pues bueno, pues dar ideas, o sea, seguir avanzando. Entonces, creo que es fundamental esa publicidad, divulgación, sensibilización, tanto a nivel interno como externo, para que otras empresas puedan también apuntarse a este carro y nos emiten en estas buenas prácticas. Yo quería añadir que si no hay visibilidad no existe, si no se percibe no existe y efectivamente la parte de sensibilización, de visibilidad, súper importante, pero yo diría, y daría un paso más, a nivel, por supuesto, interno y externo de la compañía, pero yendo también al ámbito de la educación y desde edades tempranas y con referentes que sean aspiracionales, reales, tangibles. Incluso nosotras, bueno, en nuestra compañía estamos ya aplicando el hecho de tener referentes ya no, pues mujeres, directivas, que han llegado lejos, sino también jóvenes que han ganado concursos ya de creación, de ideas, de robótica y ponerlas ahí y hablar a otras niñas para que haya visibilidad de estos perfiles. Yo estoy de acuerdo con lo que dice ella, sobre todo en la educación y en ese sentido yo justamente colaboro ya con los másteres de la Universidad del País Vasco y en Madrid la Carlos III porque aprendemos mucho durante la carrera y resulta que esto está todo por aprender. Así que vale más ir, digamos, haciendo una reflexión porque cuando estas personas salgan al mundo empresarial ya tendrán, habrán tenido su tiempo de reflexión. Es muy importante. Gracias a Diputación por haber hecho esto porque esto es un momento de compartir. Oíamos a la empresa de Microsoft y claro, lo que cuenta es, como decía, a ver qué, cuéntale eso que haga el conductor de autobús o el de la máquina de tren. Sin embargo, lo que se ve es que cada cual tiene la posibilidad de alinear su actividad con cómo lo podemos hacer mejor y cada empresa va a buscar su salida. Está genial. La importancia de esa comunicación y de esa sensibilización que parece que es consenso. Agunda en este tema la siguiente pregunta que nos lanza Marta para Eroski porque has comentado, en efecto, que se ha detectado que las medidas existen y son mayoritariamente las mujeres las que hacen uso de estas medidas. Y nos preguntan si después de haber insistido a través de estas otras acciones de sensibilización se nota, se percibe o no se percibe un cierto cambio. Se percibe un cambio, pero tan lento que desespera. Pero yo tampoco diría que es… Me gustaría decir que es por las medidas de sensibilización que hacemos. Me gustaría decir. Pero no tengo claro que sea solo por las medidas. Creo que las medidas ayudan, las medidas de sensibilización, pero creo que también el colectivo de Eroski avanza en la medida que avanza la sociedad porque creo que la sociedad da más inputs a las personas que lo que podemos dar en Eroski, que creo que es importante. Creo que todo ayuda. Que el avance lento haya sido por nuestras medidas, me gustaría decir que sí, pero sería un poco prepotente. Puede ser también en cualquier caso, por quedarnos con la lectura más positiva, que es un círculo virtuoso. La empresa puede ir aportando, tal vez empujando en su ritmo, en lo que pueda, pero si la sociedad acelera ciertos procesos, la empresa se verá muchísimo más impelida a hacer otra serie de cambios. Hombre, será mucho más fácil. Sin lugar a dudas, será mucho más fácil. Pero bueno, hay una cuestión. Yo coincido con lo que estáis diciendo vosotras. Lo que está clarísimo es que el avance y la pregunta está concreto. Es verdad que todo esto va muy lento, pero va. O sea, en la parte positiva hay que hacer esto, pero va. Sí que es cierto que también es mejor dar un paso de elefante que en uno de grillo, que puede ir para atrás o para adelante. Entonces, bueno, sabiendo del reto y sabiendo de la dificultad del reto, la gran ventaja que tenemos es que no estamos quietos. O sea, yo creo que esta es la reflexión. Bueno, a mí cantidad de veces ha habido gente que me ha comentado pero vamos a ver, ¿pero tú qué pasa? ¿Que eres Robin Hood? ¿O eres tonto? Incluso me ha llegado a decir, como la publicidad de la tora, ¿para qué eres tonto? ¿Te metes aquí en una historia? Para empezar no eres mujer. ¿Te metes aquí en una verbena? Pero tú, yo le digo, pues no es por nada. Pero es que estás equivocado. Estás completamente equivocado. Yo soy persona, igual que tú. Y igual que una mujer, una persona. Entonces, bueno, esta situación, yo lo que creo que hay que tener claro es que cualquier avance es positivo. Eso sí, también hay que tener en cuenta otra cosa. Como nos equivoquemos en el avance, el sopapo es de primera división porque están esperando con la escopeta. Eso también es cierto. Pero bueno. Sí, luego además de visibilizar, yo creo que lo más importante y es el aspecto que ya trabajamos en nuestra compañía es las métricas de éxito. Porque cuando tú lo pones en un manager, y nosotros lo medimos así, a un manager se le puede llamar la atención porque su equipo no es lo suficientemente diverso y está en sus objetivos. Es decir, está ligado. Entonces, claramente la compañía, aparte de entenderlo, dentro de sus valores está dentro de tus objetivos, como persona dentro. Precisamente tenemos otra pregunta que es una cuestión que nos dice que los objetivos planteados son ambiciosos y deseables, pero ¿cómo hacéis la evaluación de la consecución de estos objetivos? ¿Podríais dar detalles sobre el proceso de evaluación? Claro, si lo dejamos en el creo que sí, en el parece que vamos mejor, supongo que eso a la hora de responder ante una estructura que ha puesto en marcha una serie de medidas no es suficiente. Hombre, la medición muchas veces es complicada. No hay que decirlo, o sea, por lo menos en nuestro caso, no es tan fácil. Esto no es un parámetro económico, no es un parámetro, pues no sé, de puntualidad, por ejemplo, en el mundo del transporte o de consumo. No, esto en realidad, pero es un parámetro para nosotros muy claro en el tema del clima laboral. Concretamente, el que haya una persona dentro de una organización que se sienta discriminada, es que esa persona está sufriendo. Esa persona, el trabajo que va a hacer esa persona lo va a hacer mal. Pero no solamente lo va a hacer mal, lo va a transmitir, esa sensación de malestar lo va a transmitir al resto. Y ese resto, como nosotros estamos en contacto con la ciudadanía, lo va a transmitir a la ciudadanía. Con lo cual, vamos, la medición es muy clara. Nosotros hacemos mediciones con el tema de riesgos laborales y demás, su mutualidad sabrá mucho. Y lo que sí está claro es que una de las cuestiones que se mira o se trata es en esta materia cómo estamos. Y luego también hay una cuestión que está clara. Cuando hay una situación de cierto rechazo o de cierta reticencia, enseguida suena. Pero cuando hay un éxito, también hay gente que dice esto lo estáis haciendo bien. Entonces, bueno, muchas veces la medición de decir esto no es he metido en la ucha cinco céntimos, con lo cual tengo cinco. Esto no es así. Pero lo que sí se ve es en el clima laboral. Nosotros eso lo tenemos muy claro. Por ejemplo, las mujeres que están conduciendo, yo estoy convencido, porque ha sido así y además, bueno, de hecho, hay alguna aquí en la sala que decían estas medidas nos han reforzado, nos han reforzado nuestro trabajo. Y cara a la sociedad, y ojo, que también hay que ver la vulnerabilidad, que tiene una mujer a un volante en un servicio nocturno con una serie de personas en un estado no muy, bueno, no vamos a dejarlo ahí, no muy. Entonces, bueno, la verdad se ha dicho es que ha habido que reforzarlas, ha habido que, y la verdad es que se han sentido muy reforzadas. Nosotros la forma de medirla la tenemos en ese parámetro. Bueno, me parece importante la pregunta, porque es verdad que lo que no se mide no se mejora. Así que es verdad que hay que tener un marco e irse desenvolviendo, pero hay cosas que sí se miden y es que, pues, hace X años no había ninguna mujer conductora y de pronto ahora tenemos una. Cuando nos ponemos a medir cómo se equilibra la presencia de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión, se ve, pues, estamos por arriba, estamos por abajo, estamos equilibrados y todo esto lo tienes que ir observando, no es que de pronto dentro de tres años digo, uy, a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Y es que te pones objetivos y los mides y es importante. Perdona, una no, una fue en el 2006, hay muchas, hay 34, no lo digo porque. Pero sin tampoco perder de vista, creo que ha sido Marta quien ha citado esa frase, que el objetivo, que el árbol del objetivo nos tapa el bosque, que midamos, pero que sepamos cuál es el indicador sobre el que estamos trabajando, no entiendo que eso, que el proceso de medición cuando decimos que no es sencillo, no lo es, pero también por la correlación que puede haber de una medida ósea, ¿no? Ha habido otra serie de indicadores que al forzarlos han mejorado, el hecho de la diversidad, por ejemplo, nosotros miramos, teníamos puestos solo ocupados por hombres o solo ocupados por mujeres, por ahí pones un indicador, yo creo que eso lo fuerzas un poco, pero eso ayuda y hay otros indicadores y yo creo que en el caso concreto de la conciliación, nuestro indicador era número de permisos, número de medidas de conciliación que creo que nos ha equivocado, creo que nos ha equivocado. Sobre el nexo que puede haber entre un indicador y otro, tenemos otra pregunta que nos pregunta, perdonad que utilice una forma tan extraña de hacerlo, ¿se puede hablar de una relación entre la brecha salarial y la corresponsabilidad en la conciliación? Es decir, si mayoritariamente son ellas quienes hacen uso de los permisos, después, esto tiene un espejo, digamos, en el salario que recibe y después, cuando volvemos a analizar este dato en términos de saber cuál es la brecha salarial en una empresa, el dato canta. Es una pregunta que nos hacen y que piden vuestra opinión. Hombre, yo creo que la propia brecha salarial es la que está haciendo que sean las mujeres las que piden la reducción. O sea, empieza al revés. Cobran menos y, por tanto, hay más tendencia a que sea ella. A que sea ella. Aparte de esa especie de inclinación que parece que nos habían metido de siempre, pero una de las razones es esa. Si tú cobras más, pues, es verdad que hay casos en los que se da en que la mujer cobra más y, a pesar de todo, es quien reduce. Pero en un 80% de los casos el motivo es que cobran menos. Hay brecha. En nuestra experiencia el tema es contrario. El sueldo que tiene un conductor y una conductora es el mismo. Los conceptos que tienen son los mismos. El horario laboral es lo mismo. Los turnos de trabajo son los mismos porque rotan todos. Y aquí, quizás, por ese motivo, en las estadísticas que estaban manejando y que hemos presentado, había más hombres, era el doble de hombres los que pedían medidas de conciliación que las mujeres. Esto es así. O sea, sí que es cierto que si nos fuésemos a una serie de niveles diferentes de sueldo, evidentemente, si la mujer cobra menos, es sin duda alguna la persona que va a pedir la reducción. Eso está claro. Pero en el caso de nuestra experiencia es esto. Al igualar el sueldo, las medidas de conciliación se igualan. Y en este caso son más proclives a tener esa conciliación o esas medidas de conciliación, los hombres que las mujeres. Y luego, creo que no es solo un tema de salarios que ya se ha enfrentado, también es muy importante el desarrollo de esas personas. Y a mí me ha gustado mucho ver en mi compañía mi manager. justo estando embrazada la promocionaron. Es decir, cosas que normalmente hemos sido educados y te choca, Dices, está en pleno embrazo y te promociona, ¿no? Es decir, y eso ocurre cuando tanto a nivel salarial como a nivel de desarrollo pones en el centro a las personas su talento y tienes un sistema, y eso creo que es muy importante, transparente y objetivo, que mide ese valor que esa persona, dependientemente de que sea hombre o mujer, aporta a la compañía y cuando haces una medición por objetivos, por resultados y de forma transparente, yo creo que facilita, ¿no? Que se produzcan estas cosas y luego también creo que es una cosa importante que normalmente las empresas invierten en esas personas a largo plazo y dentro de ese largo plazo, tanto si digas hombre o mujer, efectivamente, va a haber, pues eso, la ampliación de la familia o el cuidado de los mayores o somos personas, no somos computadoras, ¿no? Robots, efectivamente. Pues buenamente he intentado trasladar todas las preguntas, las que han llegado directamente a través de una tarjeta, todas las que se han quedado aquí también pendientes, las iremos dando salida, no sé si será con vosotras directamente, que seguro que ahora cuando terminemos alguien vendrá a deciros algo, sino también a lo largo del resto de los contenidos, algunas pueden incidir muy directamente en realidades muy concretas, pero hay mucha interacción sobre cuestiones que están en este marco, en las condiciones, también en las limitaciones que nos permiten avanzar más desde cada una de nuestras empresas. Tenemos que terminar ya, quiero daros las gracias por todo, por la experiencia, por la generosidad de traer vuestra experiencia y de ponerla en común, por acercaros a hacerlo en un formato un tanto exigente y también por este rato de conversación. Muchísimas gracias por haber estado aquí, pido un aplauso también para que les despidamos desde el escenario. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.